Ojalá todas las furias sonasen como esta, polca furioso de Johan Hijo. ¿Y qué viene ahora? Pues yo pienso que lo que viene ahora lo sabe todo el mundo. Quienes han puesto la vacuna del COVID-19, los que lo harán los próximos días, el personal sanitario, nuestros mayores, a los que nunca hemos sentido tan próximos, quizás, a pesar de tenerlos quizás tan lejos, en fin, a ver qué va a decir. Estamos interpretando este concepto en una inusual situación. Más de 90 países nos siguen, millones de personas. Es extraño para nosotros interpretar una sala vacía. Brams, Brückner, Mahler. Brams, Brückner, Mahler, su espíritu imbuye a la Filarmónica de Viena. Ellos tocaron en esa sala. Horrible, sí señor. Años en latín, diría. Pero todavía estamos aquí creciendo en el mensaje de la música. Los músicos tienen en sus armas flores, no cosas que matan. Los músicos tienen flores como armas en esta sala, no instrumentos de muerte. La música es importante no porque sea un entretenimiento. No es solo una profesión, sino una misión la música. Es por ello que hacemos este trabajo. Lo hacemos para hacer de la sociedad algo mejor. La salud es lo más importante, pero también lo es la salud de la mente. Por eso mi mensaje a los mandatarios en todo el mundo, consideren la cultura como uno de los elementos primordiales para lograr una sociedad mejor. Con este mensaje, tocaremos ahora el famoso Danubio Azul. Y perdámonos en las olas de esta hermosa música llena de tristeza y alegría y belleza. Y es por eso que voy a pedir a mis compañeros que digan aquí el Feliz Año Nuevo. Gracias. En la lengua natal de la orquesta es expresado. Bueno, creo que a pesar de esta, no sabíamos qué iba a decir. Ayer en el ensayo no dijo nada. Ha sido totalmente improvisado, pero bueno, han captado ustedes el mensaje a la perfección. Sí, la música como un arma, pero como un arma de paz. La música primordial para tener la salud mental, para afrontar esto, para unirnos todos. Y ahora sí, el bello Danubio Azul. Y ahora sí, el bello Danubio Azul.